¡Bienvenidos a un nuevo video en el canal! ¡Bienvenidos a un nuevo video en el canal! ¡Bienvenidos a un nuevo video en el canal! ¡Bienvenidos a un nuevo video! ¡Bienvenidos a un nuevo video en el canal! 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 salud en la buena y tercer punto porque no era ese un main johnson no hubiese podido matar a la nana me quedé trabada porque eran tantas cosas que tenía que decir es que no tuve tiempo gente bueno a ver concentrado concentrado bien en todos otra vez dios santo como no vuelve en el culo ciclo pero vení ahora sí creo que sí lo que compañero salida y por favor que no tengo resistencia mágica todavía y aparte no sé cuánto bueno creo que ningún tan que aguanta mucho pero la cuestión es que sí creo que no tiene maná así que realmente meterme ahí sería suicidarme y como todavía tengo ganas de vivir un poco más solamente voy a limpiar esta línea me voy a ir a la base y quien quiera venir conmigo en la ulti es bienvenido bueno está ahí nomás gente me voy me voy era fan y que no tiene bufo porque se había muerto ahora que me acuerdo cierto nadie quiere venir conmigo bueno me voy sola gracias no saben por qué me voy sola porque no quiero bueno basta hermanito deja de agarrarme el celular cuando estoy metiendo una última johnson no te das cuenta bueno esa persona obviamente no fui yo ahora van a ver el pedazo de ulti que me clavo esa persona no fui yo justamente me agarraron el celular un momento porque estaba haciendo una cosita la ulti de la fan y al tanque ok esta partida es muy rara gente bueno ahora van a ver lo que es un verdadero mai johnson desde la si son 4 en que si son salió johnson creo que en la 34 ahora van a ver espérense espérense que tenga último porque me acabo de gastar una última un poco en vano les decía que no tengo ganas de decirle a mis compañeros que va que en para ir a la base a tirar la ulti como cualquier johnson porque no quiero trollear los vieron o sea imagínense que llega a pasar uy a ver allá abajo murió está la guinevere ahí bueno el ciclope va que el ciclope confía en mí bueno vamos ciclope vamos a ver qué pasa yo me voy a tirar ahí a mí y a ver si lo podemos enganchar a la caita le damos todo en su madre no bueno petri vamos salió bien a ver no salió también pero por lo menos no me morí ya que yo no muera va a ser un logro en esta partida ustedes no piensen las grandiosas ultis que me vaya a mandar porque eso es algo que no va a pasar entonces piensen en que por lo menos después de una ulti yo no voy a morir vamos a tratar de contabilizarlo de esa manera gente porque si no me va a sentir muy mal voy a comprar esto la guinevere está ahí peleando con calés yo creo que calés le gana porque esa mierda está muy rota y yo me voy a ir acá con mi equipo ya me compré acá una armadura afilada pero esto es defensa mágica la armadura afilada la tengo ahí la tenía de primer ítem igual todos los johnson se la hacen a este le doy de acá vamos puedo hacer un manillo son saben que me falta y manejar por todo el mapa eso me falta igual ni se crean pero ni se crean que yo voy a pasar por allá por las torres olvídense olvídense de eso eso no va a pasar se los digo no 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 yo lo quiero mucho pero hasta ahí ya mi amor saben porque porque me da como un poco de uy me lo agarró una ciclope gente no lo maten por favor toma perra deja mi ciclope tranquilo no lo mató con flexión pedazo de mierda ya vas a morir a ver quién más está acá pimba le iba a tirar a petri pero está muerto ese compañero así que vamos a dejarlo ahí a ver ojo ojo guan guan ojo petri pimba no 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 con mi adsc no pedazo de maricón ay bueno suerte me la mató guan ay que asco que soy por dios por qué no me muero mejor bueno yo los voy a dejar no voy a seguir esa kill porque que yo vayas al pedo prefiero vaquear por vida hay muchas cosas a mí bueno por el ciclope se creen que tengo hay ciclope te amo ciclope son muy lindo saben que ahora que me doy cuenta ciclope es tan lindo como nana cuando bueno ahí vienen los cuatro muriendo yo sé que me tendría que estar haciendo ok gracias gracias no me maten no sean soletes yo no les hice nada todavía ciclope es tan lindo como nana cuando camina yo alguna vez se los dije pero me encanta me encanta ver a nana iba arriba pero me parece bien a la tortuga a vuestra en la tortuga me encanta ver a nana y me agarró el bicho de nana mamá tomen perras no qué bueno qué buen daño que tiene galer bueno no pensé que me la llevaba yo que qué lástima limba o me llevé la que él no me voy a matar tengo petrichado no me maten lavadora es una estrella que el ojo ojo que si es una ojo que carrera show un ojito en la faña y bueno cómo vamos compañeros cómo vamos 537 va el ciclope cuánto me falta para esto a ver y después yo creo que me tendría que hacer es que no se me parece muy hacer defensa mágica porque me tengo que hacer defensa mágica y me lo tendría que haber hecho hace rato pero es que estoy haciéndome medio la will no troll pero quiero tener y quiero caer ahí a ver si puedo no porque mamá porque no me hiciste man johnson te vas a morir ahora por hijo de mí porque no me hiciste man johnson mamá me hubiese sido tan feliz y era man johnson bueno franco franco hultiando me a mí pero bueno mira hultiando me dio a ver ahí lo único bueno que hago es tirar la primera habilidad no puede ser tan asco se puede ser más asco que esto saben que es lo feo que yo me puse a pensar de estos vídeos digo pobre mis suscriptores tan lindos que son y tienen que estar vomitando con estas partidas en las que yo fedeo y no sé usar a los héroes porque yo me imagino un main viéndome a mí o viendo a cualquier otra persona usando mal a su héroe favorito porque a mí me pasa no voy a decir que me da asco tampoco la pavada no pero es bastante feo y aaaay voy a chocar choqué saben que estaba hablando y estaba concentrada o sea mientras estaba hablando estaba como liberada mi mente saben lo que tengo que hacer ponerme a hablar a cantar voy a cantar voy a cantar cuando tiene una ulti a ver si mi mente se me la reviolaron me lo violaron al cale no guinevere guinevere por favor no me mates soy un johnson me va a matar me va a matar me va a matar siiii me mato maldita necesito hacerme defensa mágica hace 3 horas o sea tendría que haber sido el primer item que me hacía pero bueno soy tarada de cuando uno es tarado gente que se le va a hacer bueno vamos caler tengo mucho miedo compañero vos sabes manejar si queres te dejo a vos eh te pongo te pongo como copiloto y yo pongo el el automático y listo y ahora que hago y ahora nooo que suerte eso si es tener suerte eso uy 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 se lo uy se lo ultra violaron eh yo podría decir bueno gracias franco gracias por la ulti yo podría decir tranquilamente que sabía que lo hice a propósito pero no no fue suerte igual siempre que andan con johnson tienen que hacer eso mmm yo tenía que cantar en la ulti a ver que canción puedo cantar no lo se piñon fijo es mi nombre si la bici me responde piñon fijo es mi nombre no no puedo no no puedo no no puedo no puedo no puedo ya esta se cancel a todo gente yo quise no no pueden decir que yo no trate ya es la cuarta partida creo que jugué si creo que ya es la cuarta partida o tercera emmm que jugué hoy y yo intenté gente yo intenté de todas las maneras y muere el cíclope ahí lo único que falta que nos vienen a asustar el orspar vani por favor tenes retri vani vani tira una retri vamos estoy muy contenta si voy a ganar si gano esta partida yo no se bueno igual eh ya gané dos partidas con johnson pero las otras dos partidas fueron muy todas osea no se no me gustaron y esta me gusta mucho esta muy divertida aparte una nana un franco una carita son molestos no estan uno diga wow el meta pero son personajes hinchabolas y nada esta partida me parece que yo me divertí un poco mas no se ustedes y a ver voy a esperar a mi compañero cíclope porque no quiero ir solita tengo miedo vamos cíclope yo confio en vos yo se que con vos voy a tener suerte lo que si ahi esta esta ahi esta vengan perras lo acaba de ver una explosión un choque múltiple en la carretera bueno acá petri ustedes mueranse esas bandijas listo todos muertos no 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 que se escapa gente bueno se fue mi compañero se fueron con el lord nosotros como todos unos noobs vamos a buscar la kill de yokea que corre como la san puta pero ya tengo ulti vamos karet es tuyo karet no es mio 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 veni perra te vas a morir y hacía la risa malvada y toda bien hija de mil bueno yo creo que ya la podemos ganar eh esta solamente la caita viva yo tengo mi amiguita fanny que la fanny por sobre todas las cosas yo pensé que la partí bien mal porque no teníamos buffo osea no tenia buffo fanny no tenia buffo ciclo pero osea no hay dos buffo si 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 perra y bueno gente hasta aca el video de hoy realmente me diverti muchisimo y me sorprendio no sabia que me iba a divertir tanto que le va a pasar tan bien pero yo creo que johnson es uno de esos héroes que las risas nos faltan osea como franco como show head por el tema de poder trolear o del cc de la de la de que es un poco complicado y todo eso y la verdad me asombró mucho el hecho que pudiera ganar y si van a mi historial gané tres de cuatro partidas y la que perdí la perdí porque aparte de que estaba esmeralda en contra que es contra de johnson también trolearon en la partida y se estuvieron subrendeando toda la partida estuvieron afecados en la base así que esa partida no tenia sentido pero las demás las gané todas aunque yo iba con un héroe que no se usar y bueno me sorprendí un montón estoy muy contenta espero que la hayan pasado bien tanto como yo y si es así no se olviden suscribirse como siempre les digo darle like compartir activar la campanita y toda la cosa nos estamos leyendo debajito en los comentarios como siempre yo los quiero mucho les mando un beso enorme y hasta otro video nos vemos y y y y y y